Bueno gente, en este tutorial les enseño cómo cepillarse los dientes, porque todos sabemos que en sus casas nadie les enseñó a cepillarse los dientes, porque mami y papi son irresponsables. Allá. Bueno, limpiamos toda la mierda que hay acá. Tienen que agarrar el cepillo de dientes, ¿sí? Le tiran mucha agüita, sí, sí. Y le pones la pasta de dientes, sí, dale, salí. ¡Noooo!